Si tú sientes hijo apacible y no sabes que es Es un ángel llegado aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, juegan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Cayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Que sí, y que el mismo Dios está aquí Así, los ángeles vuelan La iglesia se alegra, todos cantan y lloran Las almas se venan, se asusta el infierno Si, juegan los ángeles en el lugar Si, juegan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar En medio de todos y sobre el altar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si, juegan los ángeles en el lugar No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si, juegan los ángeles en el lugar Sin más, abre el corazón Lleno de todos y sobre el altar No sé si, juegan los ángeles en el lugar Y que el mismo Dios está aquí Si, juegan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de la piel de sí, y que el mismo Dios está aquí. Gracias por ver el video.